Estamos teniendo unos problemas de inseguridad tremendos en Tenerife. El otro día en el Padre Ancheto hubo una reyerta con navajas, con unos machetes así, con barras de hierro... Vamos a dedicar uno de los foros próximos de No Corras Que Es Peor, con la sección de Dato Mata Relato, a apuntar algunos de esos datos. Y está subiendo la criminalidad en nuestro archipiélago. En la misma verdellada donde está el centro este al que me dirigí hace poco, hubo siete agresiones sexuales en el curso de un par de meses. Ya se encontró al muchacho y parece ser que se lo ha detenido. Supongo que se lo habrá puesto en libertad de nuevo, porque esa es la tónica, claro.